Y... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar mi ritmo! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan todos a la pista! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan a bailar mi ritmo! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan todos a la pista! ¡Vengan a bailar, vengan todos a la pista! ¡Vengan a bailar, vengan todos a la pista! Ya todos quieren bailar, el ritmo que está sonando ¡El mambo loco, señor! ¡Viento negro está tocando! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan a bailar mi ritmo! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan todos a la pista! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan a bailar mi ritmo! ¡Vengan a bailar, vengan a bailar, vengan todos a la pista! ¡Vengan a bailar, vengan todos a la pista!